joven de la vega perdió la vida tras aborto inducido por su madre una joven de la vega falleció presuntamente a causa de un aborto que fue inducido por su propia madre quien no quería que su hija continuará con el embarazo supuestamente debido a que el hombre que la embarazo que no se haría responsable de la criatura según narró una prima de la hoy oxisa según denuncias los familiares la jovencita rosín y medina tenía apenas 18 años cuando su madre inició el suministro de medicamentos para provocarle que su criatura pierda la vida según explicó su prima juana medina la prima de la joven de la vega explica que la madre de rosini rechazó que su hija estuviera embarazada fundamentalmente porque el padre de la cría no se quería hacer cargo de la barriga es un hombre casado y mucho mayor que ella la prima agrega que fue la misma madre que le pidió al hombre que le consiguiera las pastillas para abortar la madre de la joven fallecida no ha sido sometida a la justicia según dicen sus familiares los familiares piden que la madre de la joven sea apresada este hecho sucedió en la vega pero la joven falleció en un hospital de la provincia monseñor noel en bonao la misma madre cosas que ver y analizar en este vídeo tu misma mamá hace que no nazca un nieto dios mío y donde tenía la cabeza pensaba más en el que dirán que en el que vivir y ver hoy que no sólo perdió al nieto sino también a la hija donde estuvo la madre al momento que este hombre casado enamoraba a su niña donde estuvo la madre al momento que este hombre que no quería tener hijo vivía con su hija después que pasa entonces quiere controlar madre qué opinan ustedes qué creen de este caso que indigna a todos dejen sus comentarios comenten compartan este vídeo háganle saber a todos que están conectados con nosotros suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba ocho veintinueve music y el mío el mío personal arroba adan lester nos vemos en el próximo vídeo ya te suscribiste a nuestro canal de youtube hazlo ahora ocho veintinueve music mundial el canal con las noticias más actualizadas ocho veintinueve music mundial actualízate y y y y y y y y y